Hoy estamos en un IP Mercado acá de Villa Ballester, haciendo unos controles sobre una resolución, la 197. Estuvieron en San Martín en defensa del consumidor. Los inspectores Pedro Ipanaguirre, Ricardo Mineo y Leonardo Delivero, de Almirante Bram, estuvieron visitando un súper y ahí dando detalles, qué estaban buscando, cuáles son las órdenes, cuál es la normativa para que el consumidor tenga las garantías necesarias cuando adquiere un producto. ¿Por qué no me acompaña a escuchar esto? El año 97 del 2004 es donde tiene que tener, en este caso, lo que es eléctrico, tiene que tener una S de seguridad, donde se certifica que está apto para el uso. Pasa en el tema eléctrico y también en el tema de los juguetes, que está apto para el tema de los chicos. También se está haciendo el tema de vencimientos y control de precios de góndolas con línea de caja. En los casos que encontramos que la mercadería no está apta, hacemos un acta de infracción, donde se interviene la mercadería, nosotros le ponemos una faja de intervención y de ahí el proceso es todo administrativo y pasa el juzgamiento a la dirección y al secretario de gobierno de la municipalidad. Hoy contamos con la gente de Almirante Abrón, que están acá, vino el director con cuatro inspectores de allá y bueno, esto es como es para ver cómo se maneja San Martín. Estamos trabajando acá con la municipalidad de San Martín, que siempre nos abre los brazos y nos enseña porque nosotros estamos comenzando con una tarea de inspección en el distrito de Almirante Abrón y siempre tenemos algún referente en la provincia que para nosotros San Martín es como una guía y ahí es donde apuntamos. Nosotros hacemos con el control artículo que le falta a la S porque hemos encontrado con electrodomésticos que tienen el certificado de seguridad pero lo tienen dentro del material, del producto. Y la ley es clarita la resolución, tiene que estar también fuera, o sea en el envase, al alcance de la vista del público. Yo no puedo abrir con zuncho los elásticos de un electrodoméstico para ver si adentro está la garantía o está la S de seguridad, por eso tiene que estar en el envase, también marca la resolución. Se hace el acta de infracción en el caso que esté mal y se interviene la mercadería. En este caso en el hipermercado que hemos revisado hemos encontrado todo perfecto.